Y esto es la fama en un minuto. Es varón y es la conductora de Sal y Pimienta. Y él, su marido. Este es Adela Micha luciendo sus collares. Anaí va a cantar el tema de la nueva telenovela de Pedro Damián a Dueto con Maluma. Laura G. ocupará el lugar de Chabelo con un nuevo programa producido por Javier Williams. Si te gustó, dale like y suscríbete aquí.